Los invitados a la picada del día de hoy, Mario Juárez Cacho Montero, integrantes de los sudamericanos. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Qué gusto tenerlos por acá. A ver, ¿quién nació en Tandil y quién no? Yo. ¿En Tandil? Yo nací en Tandil, en la calle Avellaneda, entre Chacabuco y Centenario. Ahora se llama Independencia, creo. Ah, fuerte Independencia. Bueno, antes era Chacabuco, mitad de cuadra, ahí nací. Bueno, perdón, yo también nací en Tandil. Ah, bien. Claro. Yo nací en Tandil, en la calle 9 de Julio, al 1100. Hace un tiempo. No aceptaba. Un detalle, no importa. Unos días más, días menos, tampoco es la historia. No, claro. El tema de que... ¿Qué es que eran? Porque, a ver, recién nos estaban diciendo, ¿qué eran los sudamericanos? ¿Un grupo de qué? Era, en principio, habría que poner en contexto cómo era la sociedad juvenil. No se te cayó el micrófono. Ah, no, está acá, está acá. Cómo era la sociedad juvenil de los años 60 y pico, que difiere totalmente de lo que es hoy. En esa época no se concebía ninguna reunión bailable sin grupos. No había. Y nosotros tuvimos la gran suerte, con Cachito, como le decíamos, porque era el menor del grupo, de integrar un grupo que tuvo mucho éxito entre la juventud, fundamentalmente con los estudiantes. Porque, no sé si era... El elemento fundamental era que teníamos alrededor de 20 años todos. Entonces había una especie de comunión con los estudiantes. Claro. Tocaban lo que ellos querían escuchar. Claro. Ahí está. ¿Qué era qué? ¿Qué temas? Bueno, yo hacía... Juan, o sea, Juancito, hacía la parte más melódica. Y yo hacía todo lo que hacía en esa época de Club de Glam. Ah. Palito, Johnny, Nicky, John, ese tipo de canciones. Y justo daba, como decía Mario, para la misma edad. Porque hoy, actualmente, la gente mayor de esa época, cuando hacemos algo, están contentos porque no tienen dónde ir. Y volver a abrir el baúm de la abuela y sacar las canciones de hace tanto tiempo, desde 50, 60 años, es volver a vivir. Y eso hacíamos nosotros, en esa época, con esas canciones. Qué lindo, ¿no? Porque retrotraer el tiempo atrás, estamos hablando de qué año a qué año estuvieron los sudamericanos. Del 60 al 65, más o menos. Yo tuve los últimos seis años. Ajá. Y sí, más o menos. O sea que, mirá, la banda se disolvió y yo nacía. Te nacía. Claro. Ustedes están muy bien y nosotros estamos mal, Claudio. No sé, porque están muy bien, chicos. Sí. ¿Eh? Mira, a ver, un pedacito, un tema. ¿Qué cantaba? ¿De esa época? Sí, a ver. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Te esperaba que llegas. ¿Tarás? O si no. Esperaba primavera. Pues sabía que traería para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega. Llega con la primavera. Llega con la primavera y ha asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué época? Ah, qué época. Además, son temas que todos los conocemos. Sí, sí, sí. Ha quedado en la memoria colectiva. Tú eres para mí. Ese tema lo cantaba... La mujer de Néstor Fabián. Violeta Rivas. Violeta Rivas. La hacían los cinco latinos. Claro. Pero la primera vez que se escuchó este tema era de Polanca. Sí, señora. Claro. Polanca. Estamos regresando en el tiempo y espero que no nos ataque la nostalgia. Pero de cualquier manera nosotros, cuando integrábamos, como se dice hoy en día, la banda, antes era un grupo, una orquesta, hoy en día se dice la banda, ¿verdad? Sí, es una banda. Sí, sí. Éramos fundamentalmente amigos. No tuvimos, como hemos conversado con Cacho, no tuvimos discusiones importantes, salvo cuando había que elaborar algún tema. No, no, jamás. Jamás. Nunca. Nada más. Lo que sí, como decía Mario, cuando había que arreglar algún tema, que a mí me gustaba poner un arreglo, a él le gustaba... Bueno, pero personalmente, jamás. Yo tuve seis años con él, los últimos seis, y jamás tuvimos una diferencia. Ahora ustedes preguntan... Perdón. Sí. Ustedes preguntarán por qué... Cantamos. No, no. Cantamos. ¿Por qué se disolvió el grupo? Ajá. El grupo se disuelve porque los tiempos cambiaron. Entonces empezó la época de los boliches, de los disyoke, donde no se justificaba gastar dinero en traer un grupo musical. Claro. Entonces, ahí empezamos a ver que no había dónde actuar y cada uno siguió su camino. Y vos fijate la diferencia de esa época a ahora. No es ni mejor ni peor, son distintas épocas, distintas formas de ser y de trabajar. Yo, por ejemplo, veo a Llamar de Plata que llegando ya al fin de año en las escuelas, que hacen los secundarios, que preparan el viaje de regresado, los padres se vuelven locos, pobres, para poder que el hijo vaya de vacaciones. Y en nuestra época, la escuela tenía una comisión donde hacían bailes en todo el año y ese dinero iba para el viaje de regresado. Sí, sí, pasaba eso acá en Tandil también. Sí, por eso, acá. Sí, sí, acá lo hacemos. Vamos a hacer el brindis porque no hay picada sin vino. ¿Y por qué eligieron este vino? ¿Y qué vino es? ¿Quién me cuenta? Yo no te puedo contar, no te puedo contar, pero sí te puedo contar que es una gentileza de mi amigo y el amigo de ustedes, de Maizano. ¿Pablito o Juan? Juan. Juan Maizano. Este, él dijo, llevale a, yo fui a, porque yo sé que él es auspiciante de ustedes, en fin. No, 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 llevale este vino. Que es un salentén, ¿no? Sí. Sí, yo de vino conozco muy poco. Lindo, lindo, lindo. Bien Juan, digo, bueno, tanto Juan como Pablo conocen mucho de vino, sí, claro. ¿Por qué brindamos, chicos? Por un año nuevo, que sea diferente, que las familias se unan y que Dios esté en cada hogar. Yo propongo otro brindis. Sí, a ver. Para agradecer que, fundamentalmente nosotros que tenemos algunos años. No tanto. Bueno. Claro. Estemos hoy acá y con ustedes agradeciéndole la invitación, pero además que tengamos las ganas y el empuje para seguir haciendo lo que hacíamos cuando teníamos 20 y pico de años. A ver, vamos a charlar de eso y cómo vuelven los sudamericanos, vamos a recordar a los que ya no están, rindemos por esto, ya nos vamos a ir a la pausa. Rico vinito, ¿eh? Rico. Y vamos a hablar un poco también de la historia personal de cada uno de ustedes. ¿Se quedan un ratito más? Sí, cómo no. Gracias, sí, sí. Los sudamericanos. Mario Juárez, Cacho Montero. Mario Juárez, Cacho Montero, ex sudamericanos y muchos mensajes que han llegado para ellos. Claro, yo decía antes de arrancar y compartir los mensajes, nombrar a los integrantes que componían los sudamericanos, que hoy lamentablemente no están, pero está su espíritu aquí dando vuelta, ¿eh? Sí. ¿Quiénes eran? A ver, Cacho. Juancito de la Cruz, el morochito, el negrito de la banda, tenía un carácter, pienso que Lassi era más mala que él. La perra, Lassi era más mala. Era tremendo. El carácter que tenía, buenísimo. Sí. El pelado, el Ricardo con el saxo también. Ricardo Ustro. Ricardo Ustro. Y el último que falleció fue Mario Queiroz, baterista. Pero si permitís, puedo contarte una anécdota que tuve con él antes de fallecer, la semana antes. Nosotros tuvimos en el año, en el 2018, creo que fue, hicimos un recital que se juntaron todas las bandas viejas en el Club Ferro. Se juntaron ahí. Y él no quiso ir a tocar. Él lo fue a ver y él no quiso ir a tocar, que es este. Lo tenemos acá en una foto. Eso, no quiso ir. Bueno, antes de fallecer la semana anterior, yo lo fui a ver y estaba internado y le digo, mirá Mario, la próxima vez que nos juntemos, vos tenés dos opciones. O venís, o venís. Y si no, yo te llevo a tocar. Bueno, bueno, dice, está bien. Salgo de acá, me puedo practicar de vuelta. Y la semana falleció. Y estuve con la hija y nos dijo, lo que me queda de alegre, de alegría en papá, que se fue con las ganas de volver a tocar. Qué lindo. Bueno, muchos mensajes. Dice, un abrazo a los amigos y compañeros de música, Mario y Cacho de Miguel Valenzuela. Ah, Miguelito. Muy bien, gracias. Miguelito Valenzuela. Hola, dice, un gran abrazo a Mario, un gran amigo y compañero de Escuela Técnica 2, con quien compartí más de 30 años. Dice Miguel Tourné. Ah, gracias. Gracias, Miguel. Muy bien. Hola, Cecilia. Dice, llevá a los sudamericanos a Chapó para una noche del baúl de los recuerdos. Mirá, como que nos hubiera adivinado. Sí, viste, mirá. Estábamos en el corte diciendo, ¿por qué no? Bueno, conserva una tarjeta con la publicidad del espectáculo. Da Cruz era el baterista. No, Mario el baterista. Juan cantaba. Cantaba la guitarra y cantaba. Y cantaba. Bien. Si quieren comunicarse para mandar un mensaje para Mario, para Cacho, lo pueden hacer mandando un WhatsApp al 24-940-62-800. No encuentro uno que me había mandado, si eran ellos. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Mientras tanto, cuéntenos un poquito. Al margen de la musea, cada uno tenía sus actividades. Mario, profesor de Escuela Técnica. Exacto. La Escuela Técnica, uno en su momento, dos ahora, digo, para ubicarnos, la ingeniero Felipe Seligosa. ¿Qué dabas ahí? Empecé dando taller y terminé dando tecnología y dibujo. Y en taller quedaba, porque había varios. Y en taller daba tornería. 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 Hemos tenido el profesor a Mario. Ah, sí. Sí, sí. Ah. Sí. Es algo rutinario que todos los días me aparece así sorpresivamente un ex alumno que me reconoce, por supuesto, yo a él no, porque cuando yo los conocía tenían 12, 13 años y ahora... Y vos estás igual. Sí, está igual. Está igual, está igual, sí, sí, está igual. Está igual. Sí, 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 sí. Bueno. Ponele. Ponele. Ya. Este, y estuve en la escuela trabajando como profesor 48 años. ¿Cuántas vidias rotas por alumnos? ¿Cuántas? ¿Cuántas vidias? ¿Cómo se llamaba la herramienta del torno? No, no. El que acercaba, el que acercaba, el que acercaba muy rápido, el que acercaba muy rápido el carrito, la pidían. Se rompía. ¿Vos fuiste profe, Claudio? Sí, pero él no se acuerda, yo me acuerdo. No me acuerdo yo. ¿No te acordás? No, no, no me acuerdo. ¿Pasabas desaparecido en el torno? Sí, pasas. Definitivamente. ¿Eres lo tuyo? No, no, no. Pero todavía tiene una repisita que hizo. Ah, bueno, pero no conmigo. No, en el piso de abajo. Ah, ¿lo acá? No, no, sí, sí, pero en carpintería, con Carabone, con los propios de la carpintería. Bueno, pero como te decía, todos los días aparece un ex-alumno que me reconoce, y tengo que decirlo sin modestia, ¿no? Todas las personas que me identifican ponen cierto grado de afecto en el saludo, lo cual a mí me gratifica profundamente. Sí, lógico. Yo no hice, no fui a actuar a la escuela, yo hice lo que tenía que hacer. A ver, vos que en la banda, ¿qué tocabas? El piano. Y en la escuela, cuando ibas a dar clases, siempre en las escuelas, antes había piano. No, en la escuela no hubo piano nunca. Ay, no te puedo creer. No, porque el profesor de música original era el maestro Orbe, y el maestro Orbe llevaba su violín, y nada, no había piano, nunca hubo piano. O sea que vos, tus alumnos, no le podías tocar piano. No, porque yo no era profesor de música. Yo era músico y pianista fuera de la escuela. Tenía la gran ventaja que, como los alumnos organizaban siempre bailes, yo estaba a la mano, porque era, no el líder, pero el integrante de los sudamericanos, que era... Uf, venía a tocar. Claro. Claro. Ahí tenía su ventaja. Yo estuve, trabajé acá, mucho tiempo, como 15 años, 16 años. ¿Haciendo qué? En la farmacia, en la farmacia. Y escucha, y te venían a comprar un medicamento y vos le cantabas. Tú, ¿eh? Sí, sí. Le cantabas. Y venía a pedir cosas. Y después me fui allá y me acuerdo, empecé a trabajar en un boliche de mozo. No entendía nada, pero nada de nada. Y me tocó trabajar afuera. En esa época, los boliches de barrio plata, tenía una plaza de saneamiento, y vos ibas con el auto y pedías, y salía el mozo y te llevaba al auto lo que vos querías tomar. Y yo fui con la bandeja el primer día y le digo al dueño, dice, te pidieron de aquel coche dos guindados. Bueno, digo, era una copita flauta y arriba llevaba una escarbadiente con una guinda. Yo dije entre mí, si vos esperás que la guinda llegue a estar en el auto, vas muerto. ¿Qué? Cuando arreglaba la bandeja, ¡tum! se cayó adentro. Y le dije al muchacho, disculpadme, pero es la primera bandeja que agarro en mi vida, nunca agarré nada, y adentro tenés el escarbadiente con la guinda. Así que tenés cuidado. Y estuve seis años ahí, cambié tres patrones. Y yo siempre quedé. ¿Cómo se llamaba el boliche? Tachuela, en 180 y Constitución. Hay gente que por ahí lo recuerda de haber ido. Sí, en 180 y Constitución. Y después un amigo nuestro me dice, ¿no querés venir a tránsito en la municipalidad? Y yo digo, mi señora, ¿qué? Ah, tránsito, te iban a sacar la alegría de cantar. ¿Qué te parece si me voy a tránsito? Voy a tener un sueldo fijo. Claro. Pues la construcción era por tanto, por día, pero no tenía aporte, no tenía nada. Bueno, el constructor canta, el albañil canta. Pastinaba los baños y cantaba. Y bueno, entré ahí y estuve 25 años hasta que me jubilé. Y ahí te peleabas con la gente y le cantabas cuando la gente se ponía. No, no podías abrir la boca porque... Más vale no. Más vale callarte la boca, que griten solo y que protesten solo, que era lo mejor. Y vos después le decías, ¿venía a verme mi show? Vos sabés que yo en Mar del Plata extraño a Tandil. Tandil lo extraño, pero una barbaridad. Aunque parezca mentira que estoy en Mar del Plata, yo extraño a Tandil. Y extraño a mis amigos, como Mario y los que tengo, que son todos músicos, de hace 60 años. No los tengo allá. Entonces extraño mucho también. ¿Lo pudiste armar allá vos? No, 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 porque allá era diferente. El ambiente es distinto. Y si vos tenías una conexión de antes, era muy difícil entrar a un grupo de música. No entraba. Y actualmente hoy, que yo tengo un grupo allá, siempre ponemos a uno distinto, que también está mi nieto tocando conmigo, y hacemos recitales. Pero en esa época era distinto. Si vos no entrabas, no te conocían, era muy difícil. Así que bueno, estuve ahí... Perdón, Tacho. ¿Sabés cuál fue el éxito máximo que tuvieron los sudamericanos? A ver, hacer durante varios años las tertulias del Club Independiente, que se hacían, donde era el Club Independiente, en 9 de julio y España. Claro. Que después fue Circulares y demás. Era todo ese salón, y nosotros durante... Antiguamente estuvo Don Vito tocando ahí con la banda de él, y después una vez que Don Vito se retira, por cuestiones ajenas a él, entramos nosotros y estuvimos muchos años, muchos años, que era increíble la cantidad de público que había. Todos los domingos estaba lleno. Pero era un clásico independiente, claro. Pero lo interesante... Y conocí a los americanos ahí. Por eso yo decía que hay que poner en contexto... El momento. El momento, porque las tertulias eran de 19 a 22. A las 22 nosotros terminábamos y todo el público estudiantil se iba. A casa. Y nadie resongaba. No. Hoy en día cambió fundamentalmente, no, no, es otra historia. ¿Verdad? Sí, claro. Yo me acuerdo que cambió y mucho. El primer día que... Sí. Sí, preguntan, dice... Si actuaron en el restaurante El Ciervo Dorado de la calle Pinto al 700 en el año 63-64. Y pues... Porque dice, el restaurante era de mi padre, soy Daniel Pozal. Sí. El restaurante... ¿En la calle? Pinto al 700. Pinto al 700. Exactamente. Es muy posible, porque estábamos en todos lados, en todos lados. No teníamos a veces... Por eso hay que agradecer a nuestra familia en esa época, porque no teníamos día libre. Que no hicieron el aguante. Exacto. Ah, era tocar y tocar. Sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo. Y además... Y lunes, miércoles y viernes. Y ensayo. Lunes, miércoles y viernes. Ensayo. Y cambiaban el repertorio. Sí, íbamos renovando permanentemente, pero la gente, como acostumbra el público en general... Iban pidiendo. Iban pidiendo, sí, pues, hagan esto y hagan esto y teníamos que volver. ¿Y lento sabía? Sí, había esto. ¿Qué? A ver, ¿un lento, un lento? ¿Y lento? ¿Lo hacías vos o tu compañera? Lo hacías Juan casi siempre. O sea, ¿qué nos sucede? Vida que... Ay, na, na, na. Sí, había lento. Ay, qué lindo, cantalo, cantalo, que me encanta. No me acuerdo mucho la letra, ¿eh? ¿Qué te sucede? Vida que últimamente ya nos miramos indiferentes. Ay, ese bolero que me encanta. Después había otros boleros, como... Yo soy un... El como el más joven no lo conoce. Claro. Ah, pobre de vos. Pobre de vos. Sí, lo conocí. Después también cantaban los iracundos en Página 10. Sí, señor. Ah, ¿cuál era? Ese no lo conocí. Yo soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros. No sé si usted recuerda, yo soy en tu diario el de la Página 10. Bueno... Había pasado unos cuantos de él. Había pasado unos cuantos. Ese era un bolero que hacía los iracundos. Claro, dentro del repertorio hacíamos música instrumental. Como teníamos a Ricardo Ullström, que tocaba el saxo, entonces hacíamos temas de jazz. Ah, qué... Y alternado. Ahí íbamos alternando y bueno. O sea, creo que dentro de nuestras capacidades satisfacíamos al público. El público estaba muy, muy contento con nosotros. La prueba está que durante los seis años que estuvimos juntos, siempre tuvimos éxito. En el 64, 65, ¿dejan de tocar y nunca más tocaron? No. Yo hice otros grupos. No, no, pero en grupos no. Con nosotros no. Ah. Nosotros no. Yo me... Cacho... ¿Por qué dejaron de tocar? Por el tema de... Que vinieron de moda los boliches y los disc jockeys. Entonces, empezando que los clubes ya no hicieron... Se fueron con toda la gloria, digamos. Sí, sí se puede llamar gloria, sí. Nos fuimos con el reconocimiento del público, eso sí. Y sí, y de haber tocado en los lugares, para esa época, volvemos para esa época siempre. Los más fashion. Más privilegiados de la provincia. Acá nos dice, quien nos decía, Daniel Pozal, el restaurante de su papá estaba en el actual local de Alfa Librería. Este que se mudó a Alfa Librería. Puede ser, sí. Ahí dice que... Es que han actuado en tantas partes, Daniel. Y ha pasado mucho tiempo. Qué lindo. Si quieren comunicarse, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con Cacho Montero, con Mario Juárez. Si quieren comunicarse, como lo ha hecho Daniel y mucha otra gente, 24 94 062 800. Entonces, 24 94 062 800 y le mandan un saludo. Por ahí alguna anécdota que tengan con los sudamericanos. Por ahí se conocieron bailando. Pero no iba a decir, o se divorciaron. También. Por ahí conocieron otro y... Puede ser, puede ser. Hacemos la pausa, ya venimos. Estamos nosotros compartiendo la picada con los ex sudamericanos, Mario Juárez, Cacho Montero. Y le pedimos que piensen anécdotas, que recuerden anécdotas de aquella época. Estamos hablando de los años 60. Y vos, para ubicarse, usted también, señora, señor, si vivió esa época. Claro. Yo me acuerdo cuando... Fui del clan, palito, decíamos... Que empecé el primer tertulia que fui, cuando debuté, empezó cantando Juan. Y a mí me tocaba la tercera o cuarta canción. Tenía unos nervios. Ay. Las manos me transpiraban. Solo cantabas vos... Y tocabas la guitarra. Y tocabas la guitarra. Bien. Entonces Mario Quero me dice así despacito, detrás. No te hagas problema, Cacho, que son los primeros 10 años. Después desaparece. ¡Ah! Me quería morir. Y así... ¿Y qué tema, te acordás? ¿Qué tema cantaste? Sería seguro, no me acuerdo el tema, pero serían algunos de palito, seguro. Arrancaban con eso. Te gustaba palito. Y es que era lo que estaba. Claro. Johnny Tedesco, palito, Nick John, Nick y John. Era lo que estaba en ese momento. O algún grupo como Pintura Fresca, La Joven Guardia, alguno de esos. El grupo estuvo armado hasta que aparecieron los Beatles. ¿Verdad? Sí. Hasta ahí empezaba. Cuando aparecen los Beatles, empieza una nueva... Un nuevo cambio. Un cambio diferente. Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos. Pero recuerdo que la época que más o menos el grupo ya se desintegró hoy... Claro, que cambiaba, como decían ustedes, la técnica, porque empezaba el de choque. Claro. Y, digamos, también la música, el tipo de música que se... Seguro. Pero había un detalle que hoy en día no se toma en cuenta. Y es que en la época que nosotros estábamos actuando, no existía la tecnología. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque lo hacíamos nosotros. Claro. Vivo. No como hoy en día que hoy aprieta un botón y la pared... No había piano electrónico, no había nada. Todo oreja. Era todo trabajo. Afinábamos oreja. Tengo una anécdota que es interesante. En uno de los viajes, porque nosotros fuimos varias veces a Mar del Plata a actuar, y en una de esas volvíamos en colectivo y paró el colectivo en Embalcarce, en la estación de servicio que hay en Embalcarce. Y nos habíamos quedado con ganas de actuar, porque habíamos hecho algunas actuaciones, pero nos quedamos con ganas. Entonces cuando paramos, che, ¿y si venimos a tocar acá? Y coincidía que venían los carnavales. Estábamos ya casi a las puertas de los carnavales. Y entonces, bueno, conversamos con el dueño, ¿qué le parece? ¿Podemos venir? Aceptó. Y tuvimos que ir a tocar los carnavales a... Ocho bailes. Ocho bailes. Ocho bailes. Ocho bailes. Estaban en el trabajo, iba a trabajar. Claro. Iba a mi casa, dormía un poco la siesta, volvía a trabajar, y a la hora y media de haber cerrado, otra vez a Balcarce. ¡Qué va! Bueno, era otra época. Evidentemente los clubes hacían baile todos los sábados, y en carnaval, ya que estábamos hablando de los carnavales, nosotros hemos hecho en Unión y Progreso 10 bailes seguidos. O sea, arrancaban un sábado, toda la semana, y terminaba el otro domingo. ¡Qué vario! Los 10 días seguidos. 10 días seguidos. Y lleno, así, ¿eh? Yo hago una pregunta tonta, si se quiere, pero hoy, digamos, el piano se ha convertido en un teclado electrónico fácil de llevar. O sea, tenían que ir a lugares donde había piano, indefectiblemente, Mario. Seguro. Digo, no era un tema menor. No. O sea, si los contrataban, tenía que haber un piano. Es que los clubes de antes todos tenían. Todos tenían. Pero había un problema que ellos, digo ellos, Cacho, Juan y Mario Queroz y Ricardo, no tenían. Era un problema que enfrentaba yo, porque yo desconocía con qué me iba a encontrar. A piano desafinado, con los pedales. Desafinado. Cualquier cosa. De cola, media cola del estudio. De cola no había. De cola no había. Pedales rotos. Claro, los pedales rotos, las teclas saltadas. O sea, era... Los martillos de adentro. Era todo un drama. Pero igual íbamos, igual. ¿Y te acordás de alguna situación complicada que hayas vivido desde ese punto de vista? El sí no me suena, chicos. No, no, pero es que no le podía decir nada a ellos. Era un tema tuyo. Es un problema mío. ¿Y te acordás de alguna que...? No, en realidad no, porque... ¿Y te acomodabas todo? No, salvo acá en Tandil, que nosotros hemos tocado en... Acá los conocían. Acá los conocían. Acá los conocían. El aula magro. Claro, lo que era el Palazotel. El Palazotel. O el club hípico, o el club independiente, que tenían pianos de buena calidad y afinado. Cuando íbamos afuera, enfrentábamos lo que... Yo enfrentaba cualquier cosa. Yo en Japón tengo piano. No, piano sí. Tengo piano. Bueno, ahí está. Me acuerdo que una vez... Sí. Ahora nos contás. Un saludo para Mario y Cachito, de Oscar Lazarte y Señor. Gracias, gracias. Decías, ¿te acordás una vez que...? Con el pelado, porque el pelado afinaba con el piano. Ah. Entonces Mario... Tocaba y afinaba. ¿Qué estás tocando? Le decía Mario al pelado. ¿Qué estás tocando? Y qué querés si no te encuentro la nota. Y daba vuelta. Pero era el piano. El piano desafinado. Claro. El piano desafinado. Claro. Pero es que en esa época se entraba al baile de saco y corbata y zapato. ¿Cómo cambió todo? Dice Miguel. Yo voy a agregar algo. Sin molestar a nadie. Que antes se iba de traje o de saco, corbata y zapato. Y previo baño. Sí, sí, sí. Había que ir bañadito, obviamente. Pará, y las chicas con la suegra. No, las chicas no sé. Con la madre, digo. Con la madre. Claro. Vos fijate... Pero iba... Perdón, Cachito. Pero iba la familia. No es que iba con la madre para vigilarla. Iba... También. Iba el padre y la madre. Y pasó por las dudas. Vos fijate que el grupo nuestro, como los que había antes, todos teníamos uniformes. Todos. No iba uno de caminos, otro de chombas. No. Nosotros tuvimos uno, dos... Sí. Tuvimos tres uniformes. Sí. Distintos. ¿En distintas épocas o los iban cambiando? No, los cambiábamos. Los cambiábamos. Por ahí dos años o uno o medio con uno. Después hacíamos otro y después hacíamos otro. ¿Cuánto duraba una presentación? ¿Cuánto tiempo tocaban? Y poner el caso de Independiente. Cuarenta. Sí, pero Independiente arrancábamos a las siete y terminábamos a las diez. Y entre medio habría quince minutos, veinte minutos de descanso y nada más. Sí, sí. Y ahora que se han seguido viendo, se han seguido hablando... ¿Nosotros? Sí, esto de querer reflotar esta amistad y la música. Ya lo tienen planeado, ya empezaron a ensayar. ¿Ya tocamos? Ya tocamos. Ya tocamos los dos. ¿Cómo se llama? No, nos juntamos los dos, hicimos un dúo y fuimos y tocamos. Y fuimos y nos contrataron sin nombre y nos contrataron como Mario y Cacho, que somos relativamente conocidos en la ciudad, ¿cierto? Como músicos, personas. Entonces fuimos y ya está. ¿Y cómo resultó? Un éxito, ¿no? Sí, muy bueno. Y que reencontramos nosotros... Mirá, uno dice, no hay que llorar, pero hay momentos que el llorar es bueno. A mí se me hizo un nudo acá porque fueron cincuenta y pico de años que no tocábamos juntos. Lo que va a haber sido ese reencuentro. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? Hace poquito, que fue en... Fue en agosto del 2018. No, pero ahora, en noviembre. No, fue el 14 de noviembre, el 15 de noviembre. Ahora, no hace nada. Fue en un restaurante acá. Bien. Y ya te digo, fue un logro para nosotros. Porque yo, dentro de todo, había seguido con la música. Yo estuve... Mario, gran pianista que acompañaba a muchísimos músicos de acá y afuera, inclusive. Claro, pero además estuve actuando en solitario. Sí. Haciendo música. Pero, Cacho, había dejado... ¿Cuántos años dejaste? Y los años que estuvo de... Pérate, cincuenta, cincuenta, menos ponerle cuatro años que estoy haciendo algo con mi nieto. Y cuarenta y seis años. Y retomó. Y se vuelve. Y vuelve, sí. Por eso yo decía que tenemos que agradecer el hecho de estar y el hecho de todavía contar, pese a la poca edad que tenemos... Sí, sí, todavía estamos... Contar con el impulso. Con el impulso. Porque, como decía Cacho hoy, si uno tiene proyectos de vida, va adelante. Siempre y cuando lo acompañe en la salud, por supuesto. Se los ve muy bien. Sí. Así que... Gracias. Está muy bien acompañado por la salud. Sí, y también... Y si no, él fue farmacéutico, así que... Y lo que uno también tiene, de que va dejando la semilla. Yo tengo mi nieto que toca batería, teclado y guitarra. Y canta, y ahora está haciendo en teatro. Y otro nieto también toca la guitarra. Y eso para mí, es decir, el día que me vaya, dejo algo. ¿Y las familias qué dicen? Y mi esposa hace teatro. Y bueno, no deben estar viendo, sino después por YouTube. ¿Mándale un saludo? Un beso grande a vos, Negra, y mi hija, mi hijo y mis nietos. Para todos, un beso grande. Y gracias por el aguante. Ay, se emociona, Cachillo. Sí, sí. ¿Y vos querés mandar saludos? Sí, como no, yo le quiero saludar a Gladys, que siempre me acompaña y me apoya en todo lo que estamos haciendo. Un beso grande. Gladys nos llevaba... Estamos en la casa de él, en los que eran dos años. ¿Ah, tú ya estás con Gladys desde...? Sí, sí. No, la tengo ahí, en reserva. Bueno, yo también, yo conocía a mi señora acá. Ah, ¿tocada? Cuando decís acá, ¿dónde es? En Canal 8, en Mar del Plata. Ahí la conocí y no le di ni cinco de bolillas. Porque era prima de Mario. Prima de, creo. Era prima de él. Ni cinco de bolillas. Y ella era de Mar del Plata. Claro. Entonces Mario me dice, mirá, estuvo mi prima, y dice, no le diste ni cinco bolillas. Y le digo, qué sé yo, cuál es tu prima, le digo. Claro, vos querías tocar. Y llevamos 48 años de casada. Sí, y ahí en Canal 8, cuando, ¿qué era? Década del 60 también. Sí. ¿Qué programa, ¿se acuerdan qué programa era? Sí. Sábado de Mar y Sierra. Sábado de Mar y Sierra. Marquesini era el que estaba a cargo del programa. Y estaba para publicidad Chacho Santos y Daniel Aguil. Mira. Y hay una anécdota. Nosotros llegamos después en para todos. En para todos. Ahí llegamos, ahí venimos nosotros ya. Pero ustedes son de otra generación. Otra generación. En este grupo, en esta fotografía de Canal 8. Mira las cámaras. Está impresionante. Claro. Falta el Juan da Cruz, que era el integrante, el Morocho. ¿Y qué pasaba? Lo que sucedió es que esa noche, ese día fuimos a, nos habían contratado para el hotel Hermitage. En el saludo de Marzage. ¡Qué nivel, chicos! Y de pasada hicimos esto en Canal 8 para hacer la presentación. Y resulta que Juan trabajaba en el correo. Y ese día trabajó hasta tarde y no pudo llegar. Entonces tuvimos que actuar nosotros solos, sin Juan. O sea, ese tipo de cuestiones siempre pasaban. Por eso yo hoy te dije que habíamos tocado en excelentes lugares. Pero de esa época, por supuesto. En el Salón Versalles de Hermitage no tocaba cualquiera. Y habiendo grupos en Mar del Plata, como los Clippers, fuimos nosotros. El Versalles es el Salón del Martín Fierro, ahí en el Hermitage. Claro. Exactamente. A ver, en cuanto a proyectos y cosas que les quedan por hacer. Y yo por hacer es volver a hacerlo, volver a juntarlo. No sé si con alguien más o los dos como estamos ahora. Pero volver a hacer lo mismo. Volver a hacerlo. Volver a llegar a esa gente mayor que vuelva con nosotros a revivir su juventud. Qué lindo. También Cacho es muy nostálgico. Sí, sí. Él es nostálgico de por sí. Pero yo también tengo el proyecto de seguir con él haciendo actuaciones y ir renovando un poquito el repertorio para atender no solamente a las personas mayores, sino también a las personas, no juveniles, pero a las personas de medio. Y ese repertorio, ¿por qué temática iría, por ejemplo? Iría un poco por los temas de jazz, un poquito por Luis Miguel, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué razón no están los lentos hoy? Ahí está. A ver. Ustedes que son personas jóvenes. Que vuelvan los lentos. Antes, la aproximación con la persona que te gustaba eran los lentos. Sí. Hoy bailan toda la noche, uno en un lado, otro en el otro, pero se encuentran afuera. Ajá, 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 ajá. ¿Entendés? Sabe, 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 sabe. Está eso. Sí, yo no sabía porque me preguntaban a mí y yo no tenía idea. Ahora es más fácil, parece. Y tú esperabas todo el momento de aliento para esa persona que te gustaba, ya te pasaba la mano a una espada. Y dependía de cuán cercanía te permitía la otra persona para ver si se podía avanzar. Si te gustaba, me lo gustaba. Si tenía mal aliento, ya te ponías lejos. Si es más lejos. Hay un detalle y una especie de anécdota que nosotros hemos comentado mucho tiempo. En el Club Independiente, las columnas son cuadradas. Están ahora, hay una ferretería ahí. Son cuadradas. Y nosotros decíamos que en primer lugar había tanta gente y bailaban tan apretado que las hacían redondas. Esa era aquella época. Yo encontré un pibe, me dice, ah, Cachito, ¿qué sé? ¿Qué iba el Club Independiente? Le digo, sí, esas columnas. Mejor que las columnas nunca hablen. Me decía, que nunca hablen. Dice, gracias por la picada de hoy. Doy fe por lo del piano, dice el hijo del dueño del restaurante. Dice, venían al restaurante a la tarde para afinarlo. Claro. Bueno, tenemos que brindar nuevamente ya para ir cerrando. ¿Cómo no? Tenemos que brindar para ir cerrando. Lindo, tantas anécdotas hermosas que forman parte de, bueno, de la vida de Tandil, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Y bueno, en cualquier momento los vemos tocando de vuelta, ¿eh? Sí. O sea, se juntaron, bueno, por ahí hay otra presentación. Y vamos a estar. ¿A dónde los llaman? ¿Tienen una página, un Facebook? No, simplemente... ¿Un teléfono fijo? Me llaman, me han llamado a mi casa. Sí. Sí, yo tengo un teléfono fijo. ¿Todavía figuras en guía? Exacto. Listo. Con eso es suficiente. ¿Cómo figuras? ¿Decí cómo figuras? Mario Alberto Juárez. Mario Juárez, Mario Alberto. Exacto. Porque viste que en la guía está... Ah, está por la... Y nosotros estamos disponibles para cualquier evento. Cualquier componenda. No hay ningún problema. Eso sí es. No, y estamos preparados casi, casi. Sí. O estamos preparándonos para enfrentar cualquier... Cualquier desafío. Cualquier evento. Así es. No te tenemos miedo. No. Y tenemos que decir algo más. Estamos queriendo ir a lo de Cecilia. Me lo están diciendo al aire. Ahora hay cosas de comprometerla. De comprometerme. Bueno, cómo no. Armamos una fecha en cualquier momento. Cómo no. Cómo no. Chicos. Felicidades. Gracias por invitarnos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? La alegría al recordar cada cosa. La alegría. Las anécdotas y todo el recorrido que han tenido. Gracias a los dos. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes. Mario Juárez, Cacho Montero, los ex sudamericanos. Pasaron aquí por la ciudad.